Bueno, yo para finalizar este concierto les voy a dejar una composición de Francisco Tárrega también, que en realidad es de Julián Arcas y Francisco Tárrega, pero inspirada en motivos populares españoles, una jota aragonesa que tiene muchas imitaciones de instrumentos, es muy interesante, es muy llamativo por las imitaciones de distintos instrumentos que ustedes van a escuchar, rondalla, fagot, tambora, cajita de música, campana, tamboril, gaita, redoblante y mandorina. Bueno, y yo quiero agradecer a todos los jóvenes que han participado en este concierto, que bueno, es muy valioso lo que hacen porque dedicarse a la música es una, o hacer alguna actividad relacionada con la música es muy beneficioso para el espíritu de los jóvenes, ¿no? Como decía Platón, la música enseña a amar el bien y evitar el mal. Muchas gracias. 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 Gracias.